Los madridistas Vinicius, Bellingham y Rodrigo han dejado claro que la rivalidad termina tras los 90 minutos. Los jugadores del Madrid y rivales en esta fecha FIFA en el Brasil-Inglaterra han protagonizado este momentazo, Vinicius abrazando a Bellingham y también llega Rodrigo que se une a la charla que evidenciaba el tremendo buen rollo que existe con los jugadores del Madrid que hoy fueron rivales. El amistoso Brasil-Inglaterra fue un partidazo que se definió con el gol de un joven de 17 años. Endrich, delantero del Palmeiras y propiedad del Real Madrid, aprovechó un rebote para marcar su primer gol con la camiseta de Brasil y vaya manera de hacerlo ingresando al cambio en el estadio de Wembley y ante la selección de Inglaterra que hacía de local. Tremenda manera de debutar como goleador con la selección brasileña. Por supuesto que Endrich recibía las felicitaciones de sus compatriotas y de sus futuros compañeros en el Real Madrid. Jude Bellingham se acercaba a felicitar a Endrich, así mismo lo hacían Vinny y Rodrigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!